Este martes representantes de comunidades organizadas del cantón de Pérez Celedón y pertenecientes al movimiento Ríos Vivos presentaron un recurso de amparo contra la Municipalidad de Pérez Celedón en defensa del río San Rafael. Primero estuvieron en el boulevard de la Asamblea Legislativa para compartir información. Estamos en contra de un proyecto hidroeléctrico que nos afecta a toda la comunidad de San Pedro y ya en relación a todo Pérez Celedón. También para que se haga justicia con esos permisos y usos de suelo que se han dado, que no están bien y necesitamos que se estudien y que de verdad, la verdad salga a la luz y que de una vez por todas quede claro que no queremos ese proyecto y que lo que han conseguido lo han hecho con mentiras y lo han hecho sin ningún fundamento. Un recurso de amparo hace referencia al derecho humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, según indican. También denuncian una serie de inconsistencias del gobierno local del Cantón en relación con el cumplimiento al plan regulador. Indican que la empresa Grupo H Solís impulsa la construcción del proyecto hidroeléctrico San Rafael sobre el río que lleva el mismo nombre, lo cual afectaría directamente a esta comunidad de San Pedro. Precisan que diversas instituciones estatales han incurrido en una serie de inconsistencias y la Municipalidad de Pérez Celedón es una de las principales acusadas de lesionar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en la Constitución Política del país. El recurso de amparo denuncia las inconsistencias como La primera es atender contra el derecho a un ambiente sano. La segunda es revocar la decisión del Consejo Municipal de aprobar una moratoria a la generación hidroeléctrica en el Cantón, decisión que fue tomada el 13 de agosto de 2013, argumentando que esta medida no corresponde a sus atribuciones como gobierno local. Ya la tercera es no acatar lo establecido en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador vigente del Cantón, el cual prohíbe otorgar permisos municipales para obras de gran envergadura o mayores a todas las zonas de alto riesgo del Cantón, con base en las investigaciones de la Comisión Nacional de Emergencias. El recurso de amparo pretende que se ordene la Municipalidad de Pérez Celedón, respetar lo establecido en el Reglamento de Zonificación correspondiente y que se abstenga de violentar el derecho a un ambiente sano que tienen las comunidades del Cantón.